Se alude ahora a la voz y con ello a los niveles narrativos para responder a la pregunta de quién habla o dice. A partir de Jonette se clasifica la narración así según la voz. Homodiegética, la historia narrada desde el yo, que forma parte de la historia, e incluso una subdivisión nos permite hablar de narración autodiegética, la historia narrada por el héroe protagonista. También tenemos las narraciones heterodiegéticas, las narradas desde el no-yo, eso sí, independientemente de las personas gramaticales. Respecto de la narración, la voz también nos permite hablar de narraciones ulteriores, anteriores, simultáneas o intercaladas. También se distingue niveles narrativos o diegéticos, recuérdese que diegesis quiere decir relato. Hablaremos de un nivel extradiegético, comienza el relato con el acto narrativo productor del mismo, la historia de la que nace la historia, es decir, el nivel de te voy a contar un cuento. Luego está el nivel intradiegético o diegético, que es el relato nacido en él, la historia narrada. Y un tercer nivel del metadiegético o hipodiegético, que es el relato subordinado, en segundo grado. Son las historias incluidas. Se puede poner el ejemplo de las muñecas rusas. Ejemplo del nivel estradiético es la voz del marco de las mil y una noches, que introduce los cuentos y que a su vez podían incluir otros cuentos dentro. Leamos algunos fragmentos. Se está aquí más solo que en la calle, tan solo como en el desierto. Lo poco y muy confuso que se ve allá abajo. Los hombres sufren y mueren sin aprender a sufrir y a morir. Ayúdame, amparame, consuélame. Tu mano en mi pecho, tu voz en mi oído, tu mirada en mis ojos. Cuidar aquella voz del hombre. ¿Quién sería? ¿Cómo sería? Va, como tantos otros príncipes rusos del país de los ensueños. Procurar verle. ¿Para qué? Tenemos un narrador heterodiegético, que no forma parte de la historia, a pesar de que en forma de autor implícito representado y lector implícito representado, se haya deslizado un nosotros. La línea es la de una narración diegética, en concreto con una trama lineal tradicional, como se ha visto con su inicio, nudo y desenlace. Ello no quita que se introduzcan hechos anteriores a la historia narrada, en particular a través de las analepsis, que en este cuento ayudan a conocer el pasado de los protagonistas y con ello a entender en cierta medida el presente de su historia. Así pues, se trata de una narración ulterior, pues se narra una vez que ha sucedido todo. No obstante, se podrían hacer dos matizaciones. La focalización externa es también la que hace posible la visión panorámica y una especie de combinación entre narración ulterior y simultánea. Ya se veía que los deípticos dicen mucho sobre ese narrador focalizador, que aparentemente no está en ningún sitio o en todos y no tiene voz. Pero decía algo que acabamos de leer, lo poco y muy confuso que se ve allá abajo. También habla de que algo está a la derecha, en concreto para referirse a la habitación 32. Es así como parece adoptar la focalización de una persona próxima a un testigo. Además del uso del imperfecto para narrar en ocasiones, pasa al presente, como para ascender a verdad una afirmación que podría ser compartida por narrador y autor, en concreto esta. Los hombres sufren y mueren sin aprender a sufrir y a morir. Sólo aquí se rayaría en cierta polifonía o incluso sinfonía, al alternar el hablar y el pensar no sólo de un protagonista dual, sino del mismo narrador. Así, aunque domine la voz del narrador, ya se ha advertido que las primeras palabras verbalizadas no han de pasar por alto, ni por su contenido ni por su forma. Como tantas otras, a partir de ahí, la oración es impersonal, tan impersonal como la soledad a la que cantan ambos bultos, un light motif del cuento. Recordemos la primera interpretación del hombre, que decía El dúo se compondrá con la siguiente intervención, la del otro bulto, la mujer cuyos pensamientos no aportan realmente ningún dato desconocido, ni indispensable para la trama. Parece una excusa para presentarnos a la otra protagonista, en concreto cuando habla de algún viajero que fuma, piensa otro bulto. También dirá, pensará el hombre a continuación, ayúdame, ámparame, consuélame. Paradójicamente es ese pecho que alberga la enfermedad y del que sale la voz de ese dúo, es esa voz que apenas se deja oír y son esos ojos que no llegan a traspasar la pared. Tras la intervención anterior, se lee amaneció. Así finaliza la noche de un sueño. Con la llegada del día vendrá la realidad, irónicamente traída. Podría considerarse que es en esa parte del relato donde el factor espacial y la técnica de alternancia de voces juegan su papel crucial. Y aunque la voz sea la del narrador, el irónico romanticismo solo es de la mujer, o de toda mujer, aunque se fundan, ya con la luz del día, en el estilo indirecto libre. En concreto, cuando leemos cuidar aquella voz de hombre, ¿quién sería? ¿Cómo sería? Va. Pero con la nueva noche, que llega rápidamente, tan solo un párrafo después, no volverá la ensoñación de tinte romántico, pues la voz masculina ya no canta y con él, en efecto, el narrador, que dice que sabe quién hay en cada habitación, corrobora la partida del hombre, si bien, a partir de esa omnisciencia, llega a decir que no se sabe que jamás hubiera vuelto a acordarse de la dos del dúo. Así, hacemos el siguiente comentario. Sobre este punto, diremos que estamos ante otros juegos que la ficción permite. En ocasiones parece una narración simultánea, si es que las simultáneas no son las voces de los personajes a dúo. Se puede dudar de que sea intercalada, pero lo cierto es que no hace mención a ello. Ya tenemos la dialéctica de las dos voces del dúo y del espacio, aunque en el cuento no se puede hablar tanto de polifonía como para la novela, sobre todo la del siglo XX. Esta es la trágica historia de un dúo sin voz.